Música Vamos a subir esa duna, esa gran duna Nos conformamos con llegar arriba y mirarlo una vez Música Es como cuando vuelve cruce Una figura de la hermana Si tiene como una figura perfecta Tenemos un mar de dunas Buenísimo Vamos a ir a ver que se ve Wow Vamos a ir a ver En realidad hemos llegado a la duna A la punta de la duna con mis compadres Música 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 Enll enrollment Música Música Son las telas Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.